Oh, luces, frías de diamante Ángel, enamoras tú Cares del cielo azul, lentamente igual que tú No, no llores así Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo va a quedar Te detienes o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las claras y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplomar A ver Brillas con reflejos de oro Siemblas tierno querubí Te dejo en mi saco gris Y camino junto a ti No, no llores así Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo va a quedar Te detienes o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las claras y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplomar A ver Y a Milka Y a Milka Wow, que despampanante que estás esta noche Te ves muy bien mi amor Definitivamente muchísimo mejor a lo que vimos la semana pasada Se nota que has trabajado muy duro Cuidado con la adicción Buen trabajo Bueno y a Milka cambiamos de género musical Y has demostrado que también puedes rockear como se dice La verdad es que Digo, no recordé la versión de Alejandra Guzmán La hiciste es tuya Y a Milka La semana pasada decían por ahí casi casi que yo te había crucificado ¿Verdad? Pero esta noche no me queda otra cosa más que hacer esto Muchas gracias Realmente La gente no entiende el proceso Por lo que pasamos nosotros los profesionales Que nos sentamos aquí Es increíble ver De donde venís y a donde llegáis Quiero felicitar a todo nuestro equipo de producción Porque la verdad que el apoyo que os dan es increíble Y os convertís en este escenario en artistas Felicidades Sigue así Muchas gracias Bendiciones TVN-2.com Más de lo que ves en televisión Y de lo que ves en italianos Y de ese escenario en Kathy Y de lo que ves en Y de lo que ves en español Y de lo que ves en inglés